Amigos, en el mes de julio ha habido muchos accidentes de aviones. ¿A usted le crea esto pánico? Bueno, vamos a hablar sobre ese tema aquí en Actitud Latina. Y es verdad, Kari, aquí vivimos una crisis sin precedentes con los niños no acompañados en la frontera. Soy Betty Coteles, quédese con nosotros para discutir este y otros temas importantes. Y bueno, chicas, les digo que estamos súper contentos porque cada vez son más personas que nos siguen en Twitter, en Facebook y en Instagram. Gracias. Señores, yo no sé ustedes, pero yo estoy feliz porque hoy es su vez de Actitud Latina y eso ya me hace, estas son suficientes para yo estar feliz en el día de hoy. Y les cuento que nos acompaña Giselle Zapata. Ella es coordinadora de servicios comunitarios de Molina Healthcare of Washington. Estará hablando del tema de salud, así que quédese con nosotros. Y vamos a comenzar con mucha Actitud Latina. Vámonos. Gracias, chicos. Amigos, gracias por continuar con nosotros en Actitud Latina. Y bueno, usted tiene preguntas acerca del Obamacare. El día de hoy serán despejadas. Nos acompaña, por supuesto, aquí en el estudio nuestra amiga Giselle Zapata. Ella es coordinadora de servicios comunitarios de Molina Health del estado de Washington. Bienvenida a esta tu casa. Muchísimas gracias, Karina. Bienvenida. Gracias, Lupita. Y es la primera vez que nos acompañas, pero la verdad es que la gente sigue teniendo muchas dudas, Giselle, acerca de Obamacare. ¿De qué se trata? Bueno, sí se siente un poco complicado entenderlo, pero básicamente es la nueva ley que entró ya este año que todas las personas que son ciudadanos americanos o tienen estatus legal tienen que por ley tener un seguro médico. ¿Por qué es importante que la gente, por ejemplo, que nos está viendo en casa tenga un seguro médico? Bueno, la verdad, mucha gente no entiende y especialmente nuestra comunidad cuando venimos de otros países que no es lo normal, ¿verdad? Entonces, la idea es que el ejemplo que mucha gente da para entenderlo más o menos es como un seguro de carro. Por si lo llegas a necesitar, ahí te cubre todo. En mi punto de vista, lo importante y es lo que siempre decimos que la prevención es algo que muchos de nosotros no nos atendemos, no nos hacemos los chequeos porque cuesta dinero. Y cuando uno tiene un seguro médico, entonces paga todos tus chequeos de la prevención. Además, como tú lo dices, es algo muy clásico en nuestra comunidad que decimos, si estamos sanos, ¿para qué compro un seguro médico si no lo voy a necesitar? Es muy importante estar pendiente de, aunque esté uno sano, puede ser que algún día lo necesite y es importante tenerlo por cualquier cosa. Definitivamente. Y también me gusta recordar a la gente que uno, los niños, necesitan sus chequeos cada año, por ejemplo, del desarrollo. Las mujeres embarazadas durante todo el embarazo, las mujeres ya adultas que no estamos embarazadas, necesitamos nuestros chequeos de la mujer y los hombres también. Entonces, tener un seguro médico siempre te va a cubrir todas esas citas preventivas, que es parte también de la ley. Claro. Y si no hay, por ejemplo, una feria de salud, ¿en dónde la gente puede obtener este tipo de seguro? Bueno, lo importante saber es que el seguro médico de Obamacare, como mencioné al principio, sí es para personas que son ciudadanos americanos o que tienen estatus legal. Pero aquí en el estado de Washington tenemos mucha suerte que tenemos programas estatales que pagan por un seguro médico para las mujeres embarazadas y para los niños menores de 19 años de edad, no importa su estatus legal. Así que mucha gente no sabe y es importante compartir esa información. Y aparte de eso, hay un programa federal que si una persona no califica para este seguro médico, la otra manera que posiblemente pueden calificar es si llegan a tener una emergencia médica y entonces cubre la emergencia siempre y cuando califican para el programa. Digamos que esas son algunas de las opciones que también tiene la gente, aparte de poder estar con ustedes, hay más opciones en el mercado. Hay más opciones dependiendo en qué calificas. Y lo importante también recordar que las clínicas de la comunidad, todos tienen lo que le llaman una tabla de... ¿De ingresos? De ingresos, por decir que en inglés le dicen sliding scale, pero te cobran a según lo que ganas, básicamente. Entonces, no te sale tan caro porque depende cuántas personas tenemos y cuánto es lo que ganamos. Hablando de las ferias de salud, que eso es parte de lo que ha sido así como que un modelo a seguir para la gente que no tiene un seguro médico, ¿dónde, cuándo va a haber ferias de salud en el mes de agosto? Para poder ir nosotros y tomar esos servicios más que nada. Sí, y quiero recordarles que en todas las ferias de salud, por lo menos en que estamos involucrados nosotras, siempre se va a dar gratis las pruebas de glucosa, que es para chequear para el diabetes, colesterol, la presión y el índice de masa corporal. En algunas ferias también se ofrece papanicolado y mamografía para las mujeres que califican. Y también en otras tenemos chequeo dental, de la vista, depende de la feria, porque es una colaboración de varias agencias y clínicas que nos apoyan y nos ayudan. Y les quiero mencionar que en el mes de agosto tenemos en Linwood, en el Hermes Community College, y después de eso ya entrando septiembre vamos a tener una en Renton, otra en Auburn, y seguimos adelante el resto del año en otras ciudades. El resto del año, claro que sí. Es muy importante, nosotros en el programa en Actitud Latina vamos a estar dándoles a conocer las fechas y los lugares donde usted puede, si no tiene un seguro médico, acceder a este servicio. Es muy importante, por favor, que se cheque. No deje nada, nada para mañana. Lo más importante es que si usted tiene algún problema, busque la solución. Y si no sabe qué hacer, no se preocupe. Usted búsquenos a través de la página de Facebook y nosotros le decimos para dónde tiene que ir, qué tiene que hacer, con quién puede dirigirse. El que no tenga un seguro médico porque su estatus no es, pues, legal en este país, no implica que usted reciba los servicios médicos. Es bien importante, por favor, su salud es lo más maravilloso que puede haber en este mundo. Así es que es primero. Y también sabemos que, Giselle, te queremos traer también al programa para reconocerte por todo el trabajo que tú haces en nuestra comunidad. Y también pásale para acá, vete. ¡Happy birthday! Sabemos que estás de cumpleaños. Muchísimas felicidades. Esto es el esfuerzo del equipo de Actitud Latina. Muchas gracias porque, de verdad, el trabajo que esta mujer hace en nuestra comunidad no tiene precio ni se compara con absolutamente nada. Así es que muchísimas felicidades. ¡Sí! ¡Vámonos a la fiesta! ¡Vámonos a la fiesta, Giselle! Vamos a un corte y regresamos rapidísimo aquí en Actitud Latina. ¡Vámonos! Esto se está poniendo bueno aquí en Actitud Latina. ¡Regresamos! Para comprar un automóvil necesitas una persona que te ayude a encontrar el auto que buscas. Una persona que con honestidad te dará los detalles del vehículo que estás adquiriendo. Una persona de confianza que con respeto y amabilidad te ayudará en el proceso de la compra de tu coche. Esa persona es Rodolfo Ruiz. Rodolfo Ruiz te ayudará a obtener tu coche, deno, camioneta en muy buen estado y al mejor precio. Pregunta por Rodolfo Ruiz en All Right Auto Sales. Gina Guajardo, Real Estate Broker. ¡Lámanos 425-286-5070! ¡Hablamos español o búscanos en GinaGuajardo.com! Ecológica Magazine, una revista bilingüe con información científica, social y ecológica. Ecológica Magazine ya está en circulación. Obténla totalmente gratis. Apoyando nuestra cultura y negocios con ideas que sirven. Visítanos en internet en EcológicaMagazin.com No permita que un accidente automovilístico se convierta en una tragedia en su vida. En Wellness Giroprácticos entendemos que son momentos de mucho estrés, incertidumbre y confusión. Por eso, en Wellness Giroprácticos le ofrecemos la primer consulta gratis en cualquiera de nuestras 8 clínicas. En Wellness Giroprácticos le explicaremos su programa de rehabilitación y haremos todos los trámites por usted. Wellness Giroprácticos, sin duda alguna, su mejor opción. Síguenos en Facebook bajo el nombre de Actitud Latina. ¡Continuamos! Desde principio de año hasta la fecha, en Estados Unidos hay un grave problema. Tenemos 57.000 niños inmigrantes de El Salvador, Guatemala y Honduras que han llegado a este país en busca de qué? De refugio. Esto ha sido un problema que cada día se está haciendo más grande y al parecer los números indican que al terminar el año 2014 tendremos alrededor de 90.000 niños. Realmente es un problema muy difícil y ha llegado ya también aquí al estado de Washington donde está empezando la discusión de qué es lo que va a suceder con esos niños que van a llegar aquí. ¿Tú qué piensas, Lupita? Pues bueno, primero sí es una crisis, no tanto le llamo crisis humanitaria, sino esto viene desde mucho tiempo atrás. Mi punto de vista muy particular tiene mucho que ver el Tratado de Libre Comercio porque la gente, tú sabes, en nuestro país los niños desde pequeños trabajan en el supermercado, no tienen, se supone que tienen que estar en la escuela, pero no hay tantas oportunidades. Esa es una, pero también aquí en el estado de Washington hay una organización que ya está buscando padres adoptivos. Para esos niños y realmente, y además oír hablar, desgraciadamente, perdón, oír hablar a la gente de la política acerca de estos niños como si fueran solamente un número sin buscar las razones reales por las cuales estos niños se encuentran en este país, muchos de ellos van a ser deportados a sus países de origen. ¿Saben por qué? Porque no hay abogados que los defiendan. Nueve de cada diez niños van a regresar a Honduras, El Salvador y a Guatemala. ¿Por qué? Porque no hay quien los defienda. Así es que eso es un problema de todos, no solamente de los gobiernos, también de nosotros como individuos, qué es lo que está sucediendo en nuestros países para que este problema esté sucediendo. Sí, bueno, y perdón, Giselle, pero también otro problema, chicas, es lo que estamos pensando ahora nosotros, los inmigrantes, de que los niños que están viniendo estamos diciendo que acarrean enfermedades, que no sabemos cómo van a llegar aquí y que nos van a contagiar. Entonces, ahora nosotros mismos como hispanos estamos poniendo una barrera, un rechazo, que yo pienso que es muy feo, de que dicen, bueno, es que estos niños van a cruzar, cruzaron todo México, cruzaron parte de América Central para llegar hasta aquí y quién sabe cuántas enfermedades o bacterias traen en el camino que a Estados Unidos van a llegar ese tipo de enfermedades. Y que a ellos no les conviene, o sea, también es todo un problema incluso hasta político. Y dicen que, señores, o sea, comparado con el año anterior, de octubre, como mencionó Karina, a la fecha, bueno, hasta junio, aumentó un 129% la cantidad de niños que entraron ilegalmente. Y para mí también, dentro de otras razones, estuve leyendo que también influye el tema de las drogas. ¿Por qué? Porque yo como madre, usted como padre que está en la casa, no quiere que su hijo termine en una pandilla. Entonces, ¿cuál es la opción? O sea, está en un país donde lamentablemente tampoco le puede ofrecer las condiciones económicas, educativas, incluso el ambiente social que ellos necesitan. Entonces, uno dice, o sea, es la mejor solución que mi hijo de repente, yo de verdad con el dolor de mi alma, pero que mi hijo de repente se aventure en esto y se lance a buscar una mejor vida. O sea, para evitar que termine en una pandilla. O sea, chicas, que son demasiados los factores realmente que influyen. ¿Una pandilla o vendiendo drogas? O vendiendo drogas. O simplemente, lo hemos visto y lo hemos comentado en otras ocasiones, desgraciadamente, ha sucedido que, por ejemplo, las mismas pandillas de nuestros pueblos se enteran de que tenemos familia en los Estados Unidos y empiezan a pedirles dinero y a pedirles dinero y a pedirles dinero. Y llega un momento en que dicen, bueno, o sea, ¿qué hago? Mando a mis hijos para allá. Van a tener una mejor vida. Pero es bien, bien importante que primero cheque, por favor, todo lo que está sucediendo. Yo pienso, mi punto de vista muy, muy personal, es que si los niños tienen a sus papás aquí y los niños llegan, que se queden con sus papás. Pero si los niños no tienen familia en este país, por favor, haga usted lo posible para que... No puedo ni pensar que un niño de 5, 6, 7, 8 años pase la travesía de pasar por México. Sabrá Dios en qué condiciones y con qué tipos de maltratos, porque es también algo bien importante. Nosotros como mexicanos, en este caso yo soy mexicana, exigimos respeto para nuestra gente que no tiene documentos en este país. Pero sin embargo, cuando la gente de Centroamérica pasa por nuestro México, ¿qué es lo que sucede con nuestra policía? ¿Qué es lo que sucede con nuestras leyes? Bueno, y en investigaciones también por periodistas, en este caso mencionando a Alfredo Corchado, él se fue hasta Honduras. Entonces, él investigó y sí, efectivamente, hay los narcotraficantes, porque ya todo es todo un complot de toda esta parte, Salvador, Guatemala, Honduras, y donde les dicen precisamente, ¿sabes qué? Te van a dar documentos. En cuanto llegues, tienen los documentos. Entonces, ellos buscan la manera y ellos son los que se están también, como diciendo, compaginando. Compaginando. ¿De qué manera? Y a los padres de familia les dicen, si no me das tanto, tu hijo lo mato. Entonces... ¿Saben qué, chicas? También es muy triste que es un crimen organizado súper bien estructurado. Las cosas que hacen estos criminales, estas personas mafiosas, son tan inteligentes para planear exactamente, tienen puntos estratégicos, tienen gente, bueno, son mejores, manejan una empresa mejor que cualquier persona. Realmente, esto es un problema que queríamos discutir con ustedes que están en casita. Y bueno, todos tenemos que buscar una solución. ¿Cómo? Bueno, si usted sabe que van a llegar a la base militar aquí en el estado de Washington y usted tiene comida extra, sábanas extras, ropa, útiles escolares, lo que usted tenga en casa extra y lo quiere usted donar, hágalo, por favor. Por favor, ayude a estos niños donde quiera que usted se encuentre. Ellos son parte de nosotros y son niños, son personas que nos necesitan más que nadie. Nos tenemos que ir a un corte comercial, pero bueno, vamos a estar compartiendo más aquí en Actitud Latina. Vamos y regresamos rapidito. Creo también lo que pasa. Esto se está poniendo bueno aquí en Actitud Latina. ¡Regresamos! Para comprar un automóvil, necesitas una persona que te ayude a encontrar el auto que buscas. Una persona que con honestidad te dará los detalles del vehículo que estás adquiriendo. Una persona de confianza, que con respeto y amabilidad te ayudará en el proceso de la compra de tu coche. Esa persona es Rodolfo Ruiz. Rodolfo Ruiz te ayudará a obtener tu coche, deno, camioneta en muy buen estado y al mejor precio. Pregunta por Rodolfo Ruiz en All Right Auto Sales. Gina Guajardo, Real Estate Broker. Llámanos 425-286-5070. Hablamos Español o búscanos en Gina Guajardo.com Para cualquier evento social, cultural o de negocios, Energía Events & Decor hace la distinción. Contamos con servicios de iluminación arquitectónica, decoración con telas, DJ profesional, mantelería y mucho más. Para que tu evento luzca de lo mejor, Energía Events & Decor. Llámanos. No permita que un accidente automovilístico se convierta en una tragedia en su vida. En Wellness Quiroprácticos entendemos que son momentos de mucho estrés, incertidumbre y confusión. Por eso, en Wellness Quiroprácticos le ofrecemos la primer consulta gratis en cualquiera de nuestras ocho clínicas. En Wellness Quiroprácticos le explicaremos su programa de rehabilitación y haremos todos los trámites por usted. Wellness Quiroprácticos sin duda alguna su mejor opción. Síguenos en Facebook bajo el nombre de Actitud Latina. ¡Continuamos! Amigos, muchísimas gracias por continuar con nosotros en este subprograma Actitud Latina. Y bueno, antes de compartir el siguiente tema queremos mandar un beso y un gran abrazo de todo el equipo de Actitud Latina y por supuesto del equipo de producción también a nuestro querido Miguel Ángel de la Cruz. Miguel, gracias, te mandamos muchas felicitaciones por tu cumpleaños y gracias por permitirnos que Karina nos acompañe cada semana aquí en el programa. Gracias, porque de verdad nosotros también recibimos el apoyo de nuestros esposos para poder continuar con nuestro trabajo aquí en Actitud Latina. Así es que besos y abrazos y muchas felicidades que sigues cumpliendo muchos, muchos años más. Y bueno, pues vamos a continuar con el programa, chicas. Y esto resulta que el mes del 21 al 25 de julio ha sido la peor semana en la aviación a nivel mundial, señores. Porque resulta que ha habido más de 462 víctimas entre muertos y desaparecidos por las tragedias que hemos tenido en el mes de julio en la aviación. Es algo que nos pone a pensar a usted esto no le da pánico subirse a un avión. Vamos a ver qué es lo que pasa, Lupita. Sí, sí, sí. La gente entra en pánico y ya mejor dice no, prefiero no, algo está pasando y con esto nuevamente en los Estados Unidos se va a tardar un poquito a que te vuelvan a revisar más y más y te esperes un poquito y a veces la gente se desespera pero creo que no hay que desesperarnos es por la seguridad de nunca sabes un loco que te encuentres junto a ti en donde quiera. Una sugerencia para nuestra gente es que si usted va a viajar en avión trate de ir por lo menos una hora extra antes de lo que usted había planeado por cualquier contratiempo que se pueda presentar porque usted nunca sabe si la fila va a estar más grande ahora con estos nuevos métodos de chequeos y tenemos que estar pasando diferentes puntos de seguridad y también Betty es muy importante también ir cómodo o sea y eso yo me lo digo a mí porque a mí soy de esas que le gusta viajar así yo estaba con mis tacones y todo esto pero sí es importante viajar cómodo porque también agilizan el proceso ¿no? o sea no tienen que estar deteniéndolo porque ah que le sonó de repente la correa que un arete que esto y aquello es bueno ir cómodo pero sí chicas yo creo inclusive tengo un amigo que hablando justamente de este tema él va a viajar va a viajar a la República Dominicana y puso un comentario en Facebook de que tenía miedo o sea de viajar por el tema de todos los accidentes que han habido en las aerolíneas últimamente o sea que sí realmente nos afecta chicas o sea yo creo que a todo mundo lo afecta algo que yo creo que en la historia jamás ha sido borrado y tampoco lo hemos podido sacar nosotros de nuestro corazón y de nuestro pensamiento es todo lo que sucedió en septiembre 11 realmente es algo que dejó marcado a este país y cuando sucesos como estos que acaban de pasar en el mes de julio donde tantos aviones se han caído tanta gente ha sido desaparecida porque algunos cuerpos no se han encontrado es muy difícil para la gente realmente afrontar el subirse a un avión de nuevo y decir ok no va a pasar nada la vida no la tenemos comprada por supuesto que no la tenemos comprada y en cualquier momento nos puede suceder algo pero lo más importante y como dijo Lupita hace un ratito es que usted por favor ese montón de filas de chequeos que se hacen es por seguridad de todos no solamente de una sola persona es seguridad de todos así es que mucho cuidado no hay que como dirían no hay que paniquearse pero todo puede pasar todo puede pasar ustedes sabían que yo siempre escuchaba casos de personas que tomaban o sea alcohol antes de viajar y yo decía pero pero cuál es la necesidad de llegar borracho a un vuelo y después empezaba a entender incluso una vez me sentí a hablar con una persona y me dijo es que si yo no tomo yo no puedo volar o sea es mi manera de yo manejar lo que es el tema del miedo y ahora todavía chicas con mucho más razón ¿verdad? yo no te voy a decir quién pero yo conozco a muchos que como una pastillita antes de una pastillita cinco tequilas antes cinco le digo ¿y qué sientes? pues nada porque me quedo yo lo que quiero es dormir porque nada más de sentir que me voy en el avión necesito cinco tequilas hay que consumirlos quizá antes del miedo por eso es antes ahora todas las aerolinas todas te cobran hasta por respirar casi casi no increíble que si ya nada más un snackito que te dan un pequeño un pequeño refrigerio no 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 se pone esto te dicen pásame su tarjeta por favor de crédito te cobran todo hasta la risa entonces hablando de risa ¿saben qué? no hay que jugar no 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 hay que jugar ni hacer bromas ni nada por el estilo cuando estemos enfrente de los agentes de seguridad porque cualquier cosita que nosotros digamos no no nos la vamos a acabar precisamente en este tiempo donde hay crisis donde las alertas están tan 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 no hay que tener al máximo hay que tener mucho mucho cuidado para viajar hubo un caso chicos por twitter no recuerdo bien no tengo muy los datos o sea no quiero entrar en detalles pero si hubo un caso hace poco de una persona que hizo un relajo de que iba a tumbar x avión y de verdad fue a hacer un relajo por twitter un simple comentario y le salió caro porque de verdad muy caro toda la fbi todo lo que son los organismos de seguridad le cayeron encima eso es bien importante no estar bromeando con esas cosas porque realmente como lo dijimos en estos momentos se crea como una especie de pánico porque la gente dice bueno yo no sé si subo y no voy a bajar es importante écharle un poquito más de cabeza a los comentarios que ponemos en las redes sociales porque también eso tiene consecuencias económicas para usted señor porque queda marcado en una listita donde después va a tener problemas para abordar un avión nos tenemos que ir a un corte comercial vámonos rapidito y regresamos con más actitud latina vámonos se nos vio esto se está poniendo bueno aquí en la actitud latina regresamos para comprar un automóvil necesitas una persona que te ayude a encontrar el auto que buscas una persona que con honestidad te dará los detalles del vehículo que estás adquiriendo una persona de confianza que con respeto y amabilidad te ayudará en el proceso de la compra de tu coche esa persona es Rodolfo Ruiz Rodolfo Ruiz te ayudará a obtener tu coche de no camioneta en muy buen estado y al mejor precio pregunta por Rodolfo Ruiz en All Right Auto Sales el Festival Afrolatino 2014 todavía tiene espacios disponibles para tu negocio presenta tu producto o servicio a más de 2.500 personas que vienen cada año a disfrutar de nuestra cultura afrolatina así como también a visitar los puestos de información y de negocios sé parte de uno de los mejores festivales culturales y disfruta de la música danza comida y mucho más en el Festival Afrolatino 2014 este 17 de agosto en el Magnuson Park para cualquier evento social cultural o de negocios Energía Events Anticor hace la distinción contamos con servicios de iluminación arquitectónica decoración con telas DJ profesional mantelería y mucho más para que tu evento luzca de lo mejor Energía Events Anticor llámanos Ecológica Magazine una revista bilingüe con información científica social y ecológica Ecológica Magazine ya está en circulación obténla totalmente gratis apoyando nuestra cultura y negocios con ideas que sirven visítanos en internet en EcológicaMagazine.com Síguenos en Facebook bajo el nombre de Actitud Latina ¡Continuamos! Y de esta manera señores llegamos al final de Actitud Latina quiero por favor recordarles que anoten en su agenda el Festival Afro Latino Seattle 2014 que se acerca ya 17 de agosto Magnuson Park de 12 a 7 de la noche y todas nosotras esperamos verlos a ustedes por allá pues yo le mando un saludo muy especial a mi hermana Lulu hasta Dallas, Texas por su cumpleaños te quiero mucho y también tenemos otro mensaje por Facebook dice para el amor de mi vida estos tres años han sido de felicidad continua gracias por ser como eres y por este intenso amor bueno miren saben que aquí nos están siguiendo mucho en Facebook y también tengo un saludo de parte de Emilia Juárez le dice esto a su esposo porque Dios me premió con tu amor y tu compañía hoy quiero decirte que no puedo evitar la alegría que siento de estar a tu lado te envío un gran abrazo un beso que Dios te bendiga siempre te amo mi amor Ángel Herrera uy ¿qué tal? que hermoso realmente que ustedes compartan con nosotros su amor y su felicidad recuerde estar en contacto con nosotros a través de nuestra página de Facebook nos vemos la próxima semana aquí con mucha actitud latina vámonos me gusta actitud latina actitud latina